Y empezamos con la primera entrevista de Unoticias con el constitucionalista Gonzalo Muñoz, con quien hablaremos sobre la consulta popular. Muy buen día, abogado. Le saludo a Valeria Gómez. Valeria, muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos ven esta mañana. Buen día, abogado. Quisiera analizar un poco específicamente algunas preguntas que realmente son un poco confusas para la ciudadanía, empezando con la pregunta A. Esta plantea el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado. Y también la pregunta F, que también abarca sobre el rol de las Fuerzas Armadas, pero para el control de armamento en las rutas para ingreso a las cárceles. Hace poco, también el presidente Daniel Novoa emitió un decreto, específicamente el decreto 218, en el que reconoce la persistencia del conflicto armado interno, y con eso las Fuerzas Armadas continúan en las calles y las cárceles. Entonces, abogado, quisiera saber un poco cuál es la diferencia entre lo que propone o lo que plantea estas preguntas con lo que ya está decretado con este nuevo decreto que hizo el presidente. Por supuesto, Valeria. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Recordemos que el presidente de la República emitió en los decretos 110 y 111 un estado de excepción, precisamente por la ola de violencia que actualmente vive el país. En dichos decretos de estado de excepción, el presidente declaró un conflicto armado interno en la cual declaraba como grupos beligerantes, como grupos terroristas, llamémoslo así, a ciertas bandas criminales, entre estos dos lobos, los tiguerones, entre otros más. ¿Qué es lo que estableció la Corte Constitucional, desde mi punto de vista con cierta lógica? Que un conflicto armado interno no puede supeditarse a los tiempos que establece nuestra Constitución para los estados de excepción, es decir, de 30 o 60 días. ¿Por qué? Porque uno no puede establecer un tiempo de duración para un conflicto armado interno, sino que esto, pues, como es lógico, va mucho más allá. Un conflicto armado interno, en este caso, puede durar más tiempo de lo previsto en un estado de excepción. Y le dijo al presidente de la República que puede, para este tipo de casos, utilizar a las Fuerzas Armadas sin que medie un estado de excepción única y solamente para combatir a estos grupos de delincuencia organizada, denominados para efectos del estado de excepción como grupos beliferantes, como grupos terroristas, sin que medie este estado de excepción. Ahora, ¿en qué se diferencia esto con las preguntas de referéndum y de consulta popular? Que, para efectos de que pueda utilizar de forma complementaria para seguridad interna, conjuntamente con la Policía Nacional, para efectos de seguridad interna, sin que exista un conflicto armado interno, sí va a necesitar el presidente de la República actualmente la declaratoria de un estado de excepción. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento para efectos del referéndum? El presidente está consultando una reforma al artículo 158 de la Constitución de la República que tiene su origen en una reforma parcial a la Constitución al amparo del artículo 442 que fue enviada por el anterior gobierno del presidente Lazo. Esta tuvo sus dos debates, con una diferencia de 90 días cada uno, fue aprobada por la Asamblea Nacional y tiene que ser refrendada por el pueblo ecuatoriano a las urnas en este referéndum actual. ¿Qué es lo que dice esa reforma? Que ya no se va a necesitar un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas puedan actuar en materia de seguridad interna de forma complementaria a la Policía Nacional. Esa es la diferencia actual, sin que exista, por supuesto, un conflicto armado interno como estamos viviendo en estos momentos. Completamente entendido, abogado. Por otro lado, también en otra de las preguntas, si no me equivoco, la pregunta siguiente, la pregunta B, nuevamente se está tomando el tema de la extradición. Recordemos que la consulta de Guillermo Lazo en el 2022 ya se preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, pero específicamente para quienes hayan estado relacionados con el crimen organizado transnacional. Entiendo que ahora incluyen varios delitos, entre eso, terrorismo, entre otros. Y bueno, pero en ese entonces, en la consulta ganó el no. ¿Qué va a cambiar ahora? Considero que esta es una de las preguntas fundamentales que ha propuesto el gobierno. Creo que el pueblo ecuatoriano, consciente de la violencia criminal, de la violencia transnacional, incluso que vive en estos momentos del país, originada precisamente por estos grupos armados con origen transnacional que atentan contra la seguridad de los ecuatorianos, es fundamental de que sea aprobada. ¿Por qué? Porque tienen un impacto disuasivo importante en estos grupos. Lo hemos visto en los chats, principalmente desclasificados por la Fiscalía General del Estado, donde uno de los principales narcotraficantes del Ecuador, hoy ya fallecido, como Leandro Norero, temía precisamente a la figura de la extradición e incluso hemos podido ver que la financió en ciertas formas a distintos actores de grupos políticos para que gane el no. ¿Cuál es la diferencia entre ambas preguntas? Como usted bien mencionaba, en la pregunta propuesta por el anterior gobierno se especificaba que la extradición procedería única y solamente para delitos de origen relacionados con el crimen organizado transnacional. Ejemplos, el narcotráfico, la trata de migrantes, tráfico de armas, que, siendo sinceros, son los delitos que tienen en zozobra actualmente a la ciudadanía. Actualmente el actual gobierno no ha especificado para qué delitos, sino que abre la puerta para que sean todos. También es positivo, por supuesto, la ciudadanía en este caso tiene que, desde mi punto de vista, apoyar esta pregunta que, como digo, tiene un importante efecto disuasivo en este tipo de bandas que no solo en el Ecuador, en Colombia, en México, han demostrado el terror que detienen a la figura de la extradición cuando son juzgados en cárceles de otros países, como, por ejemplo, en Estados Unidos, y no tienen las ventajas que, lamentablemente, en nuestros países se les otorgan en ciertos centros penitenciarios. Y respecto, abogado, a la pregunta del arbitraje internacional, muchas personas están debatiendo, digo yo, por no decir otra palabra en Twitter, ya que muchos mencionan que la pregunta que topa el arbitraje internacional, de regresarlo, de ya permitirlo, beneficiaría, de cierta manera, a la bananera Novoa, y es por eso que el presidente está incluyendo esta pregunta en esta consulta popular. Para empezar, ¿qué es el arbitraje internacional? ¿Esto va a favorecer o no al Ecuador? ¿Y cómo esto influye, dicen algunas personas, con la bananera Novoa? Lo de la bananera Novoa no tiene ningún sentido. La ciudadanía no tiene que dejarse engañar. Eso es absolutamente falso. Las deudas firmes o no que tenga la empresa o grupo Novoa con el servicio de rentas internas tienen que resolverse en el ámbito administrativo a nivel ecuatoriano, y de ser impugnadas, pues se tratarán en el Tribunal de lo Contancioso Administrativo. Esto no es una materia transigible a nivel arbitral. Eso para tenerlo bastante claro, que la ciudadanía no se deje engañar. En segundo punto, nuestra Constitución ya permite el arbitraje internacional. No es que está prohibido, sino que única y solamente lo limita de manera ilógica y absurda a nivel regional, a sede regional. ¿Qué implica aquello? Que nuestros arbitrajes comerciales entre empresas extranjeras y el Estado ecuatoriano, cualquier nivel de gobierno que esto implique, ya sea el gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados, o por ejemplo los municipales, única y solamente pueden someterse a arbitraje internacional a nivel de Latinoamérica. Es decir, por ejemplo, a sedes como Bogotá, la Cámara de Comercio, o el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, o en Chile, o en Uruguay, o en Argentina, sin que se permita que vayan a otro tipo de centros de arbitraje, como por ejemplo el CIADI. Eso es lo que está prohibido por la Constitución de 2008, por taras ideológicas claramente marcadas, fracasadas absolutamente, y que lo único que han conseguido es que se ahuyenten ciertos capitales, ciertos inversionistas, que por supuesto no confían en nuestra seguridad jurídica, con toda la razón por lo que hemos visto, y que hoy se está develando en ciertos casos que se están tratando en la justicia, y que necesitan un marco jurídico mucho más seguro para poder venir a invertir acá. Por supuesto, yo no veo ningún inconveniente que si el Estado ecuatoriano cumple con sus obligaciones contractuales, cumple con la ley, y cumple con lo establecido en los convenios que suscribe, vaya a litigar en un centro de arbitraje, sea cual fuera, ya sea en Latinoamérica, sea en el CIADI, va a estar siempre seguro de lo que ha hecho, y de las actuaciones que ha realizado a nivel jurídico. Simplemente tiene que cumplir con la ley, cumplir con los convenios, y no va a tener ningún problema en donde vaya a litigar. El arbitraje internacional, como yo le digo, estimada Valeria, es simplemente garantizar la inversión extranjera de quien viene a traer sus capitales al país. Ahora, brevemente, para finalizar la entrevista, por cuestión de tiempo, el pasado 5 de abril, recordemos que pasó lo de la invasión policial por parte de Ecuador a la Embajada de México. ¿Cómo cree usted que este hecho va a afectar de cierta manera los resultados en esta consulta popular este domingo 21 de abril? Es un hecho bastante lamentable a nivel internacional. Desde, sin duda, el presidente de México ha venido afectando al Ecuador con sus comentarios, incumplió con el convenio de Caracas al conceder un asilo atentando contra dicha convención, toda vez que no cabía concederlo a una persona que está procesada y condenada al Ecuador bajo ningún concepto por delitos políticos, sino por delitos comunes con dos sentencias condonatorias. Y, por supuesto, el Ecuador reaccionó de una forma que no debía reaccionar, invadir o asaltar una sede diplomática violentando la convención de Viena, perdón, y, ¿cómo se llama? Atentando contra todas las normas de derecho internacional público. Eso es propio, única, y solamente los regímenes autoritarios que se han dado a lo largo de la historia. Ponían el ejemplo de Cuba en el año 1981. Y, claro, esos ejemplos únicos que solamente ve en las dictaduras. Ecuador jamás tuvo que haber hecho eso. Ya vemos el resultado ahorita con el presidente de Colombia y también con todo la humillación internacional que ha sufrido el país respecto de este tema. Ahora, en la consulta popular, yo no veo una afectación. La mayoría del pueblo ecuatoriano parece estar de acuerdo con esta decisión. Las cifras de la consulta popular, según las últimas encuestas, son positivas. Entonces, aquí hay que diferenciar lo jurídico y las repercusiones a nivel internacional del apoyo que parece tener del pueblo ecuatoriano esta decisión del presidente de la República. Muchísimas gracias, abogado. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Y, bueno, muchísimas gracias. Como siempre, a usted, Valeria, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos han visto esta mañana. Y, bueno, estuvimos con Gonzalo Muñoz, constitucionalista, con quien analizamos varias preguntas de la consulta popular por la que votaremos este domingo 21 de abril.